En aquella cruz se entregó Cristo mi Rey, mi Salvador Los clavos en sus manos Señales de su inmenso amor Amor que no merezco medio Ni a su hijo es gatino Ahora me inclino ante Dios Y mi vida yo te daré Te seguiré ahora y siempre Y mi cruz yo tomaré Cristo mi Rey, Cristo mi Rey Yo te seguiré No te seguiré Niego mi yo sin condición Y me presento a ti Señor Tomar mi cruz será un honor Y compartir de tu esplendor Amor que no merezco medio Ni a su hijo es gatino Ahora me inclino ante Dios Y mi vida yo te daré Te seguiré Ahora y siempre Y mi cruz yo tomaré Cristo mi Rey, Cristo mi Rey Yo te seguiré Cristo el Cordero inmolado En la cruz tomaste mi lugar Glorioso tu Rey, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey Cristo el Cordero inmolado En la cruz tomaste mi lugar Glorioso tu Rey, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey Glorioso tu Rey, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey Yo te sentireé Yo te sentireé